En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Este viernes 22 de noviembre del 2019, tenemos el día de El Caminante del Cielo Eléctrico, Ox Ben, el quino día número 133. Estamos en la columna mística del Solquín, mantener nuestro centro, nuestro equilibrio. Y El Caminante del Cielo, Ven, explora los espacios, vigila, libera. Es la energía de Kukulcán, de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Un buen día para viajar, explorar. El viaje interno ha comenzado. El espacio más importante para vigilar es nuestra mente, especialmente en esta trecena de El Mono. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Y si no manejamos nuestra mente, la mente nos maneja y la mente crea un ego, una personalidad con la cual nos identificados. Todos tenemos un ego. Sentimos que el valor de las personas, que nuestro valor depende de las posesiones, de los títulos, de la cantidad de dinero. Aspectado en sombra nos puede costar, explorar, nos da miedo, lo desconocido. Nos cuesta vigilar nuestra mente, nos cuesta liberar creencias limitantes. El tonal 3 eléctrico, activamos el servicio con el tonal 3 para alcanzar el propósito del mono. Y es no tomarnos la vida tan en serio y lo hacemos con el caminante, vigilando la mente. Y el tonal 3 es la vibración del servicio. Es la sagrada trinidad, es vincular la polaridad. Y nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio a los demás. Cuando lo hacemos, cada acto se vuelve un acto de sanación. Para los mayas hay dos caminos, servicio al ego o servicio a los demás. La mayoría brindamos servicio al ego. Realmente solamente nos interesa nuestro bienestar personal o quizá nuestra familia de sangre. Guía la tierra, cabán, glifo maya número 17. Y la tierra nos invita a conectarnos con la naturaleza. Es la más grande maestra y sanadora. Que nos guían las señales, prestar atenciones a las señales en nuestro camino. Esas aparentes casualidades, si estás viendo este video por primera vez. No son casualidades, una sincronicidad, información la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. Aspectado en sombra, sobre identificamos las señales, nos perdemos. Kine Análogo. El Kine Análogo es el aliado y es el enlazador de mundo Simi. El glifo maya número 6 y es el poder de la muerte. El desapego. El aliado es soltar. Estás en una situación, te has apegado en alguna relación, alguna situación. Suelta. Lo que no soltamos nos somete y el desapego no es poseer nada. Es que nada nos posea. La mayoría tenemos muchos, desafortunadamente, apegos. Decimos que no. Para empezar, la mayoría de la gente tiene apego en las relaciones. Así nos han condicionado estar en una relación. Y es maravilloso. Pero hay que aprender a estar bien con nosotros mismos. Porque la felicidad no depende de alguien o algo. Es una decisión personal. Si no te desapegas, si no sueltas, puedes transitar una crisis. Sin crisis no hay entendimiento. El Kine oculto, poder oculto, es la estrella. Glifo Maya número ocho. Y la estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. La estrella nos invita el poder de la paz, de la armonía. Y a menudo es, con ciertas personas, es mejor. Mantener nuestra paz y armonía, que entrar en discusiones que no llevan a ningún lado. El tiempo es arte. Kine Antípoda, el reto, el desafío es, el desafío de la noche. Akpal, Glifo Maya número tres. Y el desafío es prestar atención a nuestro lado de noche. Y a menudo se va a dar, que vamos a reconocer nuestras sombras en nuestros sueños. Los sueños son viajes astrales que hace el alma. Nos brindan muchísima información. Nos dicen de nuestras sombras, cómo estamos vibrando, de nuestro inconsciente. Transitando el castillo azul oeste del quemar de la transformación. Transformar especialmente creencias limitantes en el año del mago magnético. Unificar, vivir con integridad. Prestar atención a los ancestros. Nos dejaron información. En el pasado están las claves en nuestro presente. Y bueno, en el tercer peldaño de la trecena maya de el mono. Y el mono estos trece días nos invita a recordar que estamos en un maya, en una ilusión. Esto es una ilusión, es un sueño, parece tan real. El espíritu encarna en un cuerpo físico y es una experiencia que es transitoria. Entonces, si estás pasando alguna situación densa, inesperada, ríete. La risa es sanadora. Trece días para ser más creativos, para ser inocente como niños. Si deseas conocer tu kin, tu sello y tono, como sacarlo, visita factormaya.com O si deseas una lectura de tu carta natal maya, conócete a través de una sabiduría ancestral. Mejora tu vida. Conoce tus dones, tu luz, tus sombras, tus desafíos, tu propósito. Archivo PDF más de 70 páginas con información valiosísima. Años de investigación literalmente. Y una video lectura. Visita factormaya.com O alguno de los servicios que tenemos. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor. Y sobre todo, entendimiento en el camino y en la queja. Hay un junapú. Eva Maya. Emma Ho. Luz, paz, 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 paz.